¿Cuál es el apellido de Gokú? ¿Gokú? Ahí sí... Te escogí A ver, la cumbia, la cumbia No, no, no es la cumbia Gokú, eso es ¿Son fanáticos de Dragon Ball? No, más o menos ¿Quién sigue fanático que se venga aquí al lado mío? Me parqué mal aquí, me parqué pésimo ¿Cómo se llama el maestro de Gokú? Maestro Roshi Perfecto, ¿Cómo se llama la técnica maestra de Gokú? ¿Cómo se llama? ¿Cómo? El Kamehameha Exacto, el Kamehameha ¿Cuál es el apellido de Gokú? Ni idea Ni idea Melano Melano Rosa Melano Goku Rosa Melano ¿Cómo se llama el maestro de Gokú? Roshi ¿Cómo se llaman los hijos de Gokú? Gohan, Gotenks y... Solo dos tiene Exacto ¿Y cuál es el apellido de Gokú? Kakarot ¿Cuál es el apellido de Gokú? Así es La verdad, no Se va a acordar el apellido de Gokú Gokú, Gokú... Chuta Se me fue, pero yo sí me acuerdo No me acuerdo ahorita No me acuerdo Te acabas de perder La cuarta esfera del dragón Te la acabas de perder Te la vas a ver ahorita La tengo aquí guardada La esfera del dragón Así que te la acabas de perder ¿Fanático de Dragon Ball Z? Sí, más o menos, sí Vamos a hacerte la pregunta del millón Para que te ganes Un arroz con pollo Acá a la vuelta La pregunta es ¿Cuál es el apellido de Gokú? Opción A Nacipucha Opción B Pumayugra Opción C Carhuacundo Y opción D Ninguna de las anteriores ¿Cuál es? Según yo, opción D Ninguna de las anteriores Según yo ¿Y cuál es el apellido de Gokú? La verdad es que nunca lo dicen en la serie ¿Qué tal YouTube? Yo soy Logan Y esto es Logan y Logan Y bueno, nuevamente Tengo el placer de saludarlos Aunque la semana pasada No los pude saludar En el video Fue un video flash Un video súper editado Y no conversé con ustedes Pero nada, aprovecho Para darles las gracias Porque sé que les están gustando Mis últimos videos El de San Valentín El de Carnaval Y todos Bueno y a propósito De Dragon Ball Z La serie que el diciembre del 2014 Cumplió ya 30 años de existencia Así lo confirmó Akira Toriyama Que empezó la publicación en el año 84 Bueno, a propósito del aniversario número 30 Akira Toriyama estuvo dando un par de detalles escondidos Acerca de Dragon Ball de toda la serie Como por ejemplo, habló sobre la mamá de Gokú Nunca, nunca se había hablado de la mamá de Gokú Bueno, Akira Toriyama tocó ese punto Y dijo que ella era una guerrera Saiyajin también Pero era algo especial Porque no seguía esa Esa sangre guerrera que tienen todos los Saiyajins Sino que por el contrario Era más pacífica Era una Saiyajin extraña Entonces ahora entendemos Por qué Gokú es tan buena gente ¿No? Y así con el pasar del tiempo Se van desvelando nuevos misterios Sobre este gran anime Gran manga Gran todo Que es Dragon Ball Z Nunca va a pasar de moda Gokú es el ídolo de ídolos Y no, no voy a decir que es el rey de reyes Porque ese solamente es Don Omar Podríamos dar hasta una ficha técnica de Gokú Sexo masculino Nacionalidad de... Bueno, no es nacionalidad Él es extraterrestre Es un hombre Así que... bueno Ok, viene del planeta Vegito Edad... 30 años Domicilio... La montaña Pau Estado civil Casado Teléfono celular 0943-822-2514 Caucásico Tipo de sangre o negativo Apellido... Eh... Apellido... Goku tiene apellido Wikipedia, Wikipedia Rápido Apellido de Goku Un nuevo misterio acerca de Dragon Ball No sabemos cuál es el apellido de Goku Goku Corleone Goku DiCaprio Goku Che Guevara Naruto Tiene apellido Naruto Uzumaki Punto para Naruto Aparte de que llegó a la tierra desde el cielo Se crió con padre ajeno Salvó al mundo Y luego resucitó de entre los muertos Quisieron que se parezca un poquito más a Jesús Porque Jesús tampoco tiene apellido ¡Ey caballero! ¿A dónde vas? ¡Voy a la fiesta! ¡Claro! ¡Dame tu nombre y tu apellido para buscarte la lista! ¡Soy Jesús! ¡Jesús! ¿Jesús qué? ¡Jesús! ¡Pero dame tu apellido! ¡No! ¡Jesús Pichamba! ¡Que viene a animar la fiesta! ¿Verdad? ¿Qué te busco mi hermano? ¡No! ¡No! ¡No soy Jesús Pichamba! ¡Soy Jesús de Nazaret! ¿De Nazaret es tu apellido? ¡No! ¡Nazaret es el pueblo de donde vengo! ¡Hermano! ¡Por favor! ¡Dame tu apellido! ¡Para que puedas pasar a divertirte! ¡Loco! ¡Oye! ¡Te tengo gente esperando! ¡Soy Jesús El Salvador! ¡Ahora vienes de El Salvador! ¡Primero me dices Nazaret El Salvador! ¡Hermano! ¡No me hagas perder el tiempo que tengo a gente importante y que sí tiene apellido! ¡Déjame en paz! ¡No quiero descargar la ira de mi padre sobre ti! ¡Déjame pasar! ¡A ver! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué quiere pasar y no me da su apellido? ¡Pero él es Jesús! ¡El del vino! ¡Deja que entre! ¡Ah! Perdón. Pero como sea, Jesús sí se llevaba el crédito por todos sus milagros. Ya con el tiempo lo fueron reconociendo. Pero en cambio, Goku es un pendejo que deja que todo el crédito se lo lleve Mr. Tatán y ahí queda como un don nadie. ¡Hola! ¡Soy Goku! Disculpe la demora, estaba entrenando en la habitación del tiempo. Dígame qué se lo ofrece. Quiero depositar las esferas del dragón. ¿Y ya tiene una cuenta aquí? ¡No! Deme su nombre y su apellido. ¡Soy Goku! ¡Goku! ¿Qué más? ¿Cuál es su apellido? Eh... Soy Goku. Mi abuelito me decía Son Goku. Son Goku no es un apellido. Deme una identificación, por favor. Claro que sí. Claro que sí. Tenga por favor. Oiga, pero en esta identificación tiene los ojos verdes y el pelo rubio. Es que estaba entrenando para el torneo de las artes marciales ese. Pero no se preocupe, le hago una demostración de cómo me convierto en Super Saiyajin para que usted confirme que soy Goku. ¡Va a sacar un alma! Hola, soy Goku. Y para que ningún genio se me pase de listo, si en la cultura japonesa el apellido se pronuncia primero, y así entendemos que Son es el apellido de Goku, nos quedamos en las mismas. Porque el verdadero nombre de Goku es Kakaroto. Son Goku, Son Gohan, Son Goten, son una huevada estos Saiyajin. Hasta Pico no tiene apellido, Daimaku. Bueno, si tú sabes cuál es el apellido de Goku, por favor, déjamelo en los comentarios, porque en realidad eso es algo que me ha estado taladrando la cabeza hace algún tiempo. Dale like a este video, por favor, pulgarcito arriba, para hacer más monologuitos como estos sobre temas totalmente absurdos y estúpidos como el que acabo de hacer. Les rogaría que compartan el video con toditos sus amigos, que publiquen el video en su muro de Facebook, en Twitter, en Hi5, en MySpace, en Sonic o en lo que sea. Para que Logan y Logan se empiece a dar a conocer un poquito más. Suscríbete por favor, te recluto. El tío Sam te quiere en Logan y Logan. Y nada, muchas gracias señores, nos vemos la próxima semana o este domingo por el gameplay que voy a subir. Así que quédense aquí y sigan atentos a todo lo que sucede en Logan y Logan. ¿Nacionalidad? Aunque no sería nacionalidad, es extraterrestre, es obvio. Bueno, de Saiyajin, de... ¿Cómo se llama? ¿Sayan? ¿Cómo se llama el planeta? Vegito se llama el planeta. Y yo, Sayan. ¡Gracias! No, no, no. No, no, no. Claro, no, no. ¡Abamos! Pues luego! ¡Suscríbete!